Buenas, buenas, bienvenidos a Monty, su canal tech favorito. Y como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de 5 gadgets, 5 tecnologías que nadie esperaba que salgan este 2020, porque realmente tienen ángulos, tienen tecnologías un poco inesperadas, raras o sorprendentemente avanzadas para el año en que vivimos. Así que sin más que decirles, empecemos con este top de cosas épicas que obviamente todos quisiéramos tener en nuestras vidas. Hace algunos días hay un evento de Amazon en el cual se presenta toda la línea de sus productos nuevos y entre ellos obviamente la marca Ring perteneciente a Amazon, presenta la cámara de seguridad más innovadora que he visto en algunos años. No, no es una cámara de acción, no es un dron, es una cámara de seguridad como escucharon, si están viendo estas tomas, lo que hace esta cámara de seguridad es elevarse y se empieza a pasear dentro de tu casa para verificar muchas cosas. Se conecta la alarma de Ring y si alguien abre la puerta principal, por ejemplo, sabe dónde es esta puerta, va, se eleva y revisa si es que alguien se está metiendo a tu casa o está forzando la puerta, entre muchas otras cosas. Además tiene un sistema que tú preestableces como un paseo, en el cual va verificando si cerraste ventanas, apagaste estufas y si es que dejaste llaves de agua abiertas. Todo esto imagínate tú estás llegando a tu trabajo y se te manda un video en el cual tú puedes observar que todo esté en orden. Realmente es la optimización máxima de una cámara de seguridad. Esta cámara saldrá a mediados del 2021 y de por sí tiene un diseño bastante innovador. Las hélices están completamente protegidas para que no lastime a nadie ni a nada con la que pueda estarse topando, en el peor de los casos. Dicen que tiene un sistema de ruido reducido. Les cuento que yo soy un piloto de dron ya algunos años. Ese es uno de los problemas del dron. Generan esta fricción con el aire que genera mucho ruido. Así que vamos a ver hasta qué punto puede ser bastante silencioso este dron cámara de seguridad. Increíble, ¿no? Otro artículo que nadie esperaba porque la primera generación sale hace menos de un año es el Oculus Quest 2. Estas gafas de realidad virtual que tienen el poder de transportarte al lugar que tú quieras. Más livianas, más potentes, más baratas, con mejor batería. Sus controles son mejores construidos. ¿Y por qué me apasiona esto y creo que es un artículo que nadie lo esperaba? Es porque siento que Facebook por ahí quiere que la gente no solo ocupe más realidad virtual, sino también más Facebook. Porque para poder utilizar la plataforma de este Oculus tienes que ingresar a través de Facebook. ¿Cómo se siente ocupar una de estas gafas? Realmente durante años yo he utilizado unas HTC Vive, que son por ahí la única competencia de estas gafas. Y créanme que tiene la capacidad de transportarte. Y al ser Facebook la plataforma que impulsa esto, quiere lograr en un par de años que tú, con tu pana que está geográficamente al otro lado del mundo, al ponerte estas gafas los dos pueden toparse en un mundo virtual, como en una playa, en el cual tus sentidos sean 100% engañados por una experiencia bastante inmersiva. Aunque no lo crean, esto parece ciencia ficción, pero son las personas que han utilizado realidad virtual las que pueden dar fe de lo increíble que puede ser esta experiencia. Porque en serio, en serio, estas gafas pueden engañar a tus sentidos de forma perfecta. Si quieren conocer un poco más de realidad virtual y cómo ha cambiado nuestra vida, o cómo puede llegar a cambiarla, no se olviden de seguirnos en MorphieQ, que también estamos subiendo contenido. Y esta semana se viene un video bastante chévere del tema. Definitivamente este ha sido el año de los celulares que se abren, de los que se doblan. Desde marcas como Windows, hasta Samsung, hasta Huawei, han hecho un esfuerzo por hacer el celular más innovador. Otros simplemente han fallado, como el Escobar Phone, que básicamente es un Galaxy Fold bañado en pseudo oro, llame ola así. Pero el celular que salta a la vista más para mí es el LG Wind. Es un celular que no se abre, sino gira. Y al girar, se vuelve un celular extrañamente funcional. Sobre todo para las personas que son multitasker nato, ¿ya? Si eres una persona que consume mucho YouTube, puedes hacerlo mientras estás respondiendo un WhatsApp de una manera súper fluida. Si es que eres un gamer de celular, igual puedes jugar mientras estás súper pendiente a muchas notificaciones, como un streaming, por ejemplo. Y si es que te gusta bastante viajar, puedes tranquilamente tener el modo de navegación a través de un app como Google Maps. Y en la otra pantalla puedes estar poniendo música o cualquier otra parecida. Es un celular que se siente como el resto. Esto también me encanta. Tiene una pantalla que cubre casi todo el celular. Su peso está bien. La sensación en la mano es completamente clásica. Y puedes ocuparlo como cualquier celular. Pero es cuando lo abres que la magia funciona. Por ahí, los muchachos de LG dicen que soporta hasta 200,000 abiertas. Así que si eres un poco adicto a todos estos mecanismos de apertura de celulares, que no te dé pena. Tranquilamente puedes abrirlo prácticamente las veces que sea. E igual funciona como un celular bastante clásico. Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas, 8 GB de RAM, y su almacenamiento va desde los 128 GB. Dato curioso, hasta su packaging se abre igual. Gira. Y otro dato curioso, hasta el fucking Tony Stark lo tenía antes que nosotros. Porque, bueno, el man siempre obtiene la tecnología antes que nosotros. Y, bueno, el LG no es el único que salta a la vista. Por ahí, Xiaomi también hizo las cosas demasiado bien este año. Con su celular Mi Mix Alpha. Imagínense un celu que ya no gira, ni se abre, sino que su pantalla no se acaba. Este concepto popularizado por el Samsung Galaxy de hace algunas generaciones, en el cual el celular ya no era recto, sino que la pantalla se empezaba a curvar, el Mi Mix Alpha lo lleva a otro nivel. No se acaba la pantalla. Tú le das la vuelta al celu y sigue pantalla. Y solo se acaba cuando llega a toparse con la cámara trasera. En todo el resto de aspectos de este celular, la sigue rompiendo. Tiene una aleación de titanio. El frame es bastante fuerte. Está hecho con cerámica y protegido con zafiro. Entonces es un celu que se siente pesadito en la mano. Y algo súper interesante es que en el tema de specs, de especificaciones, no tuvieron que sacrificar nada, inclusive con un diseño tan innovador. 512 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM. Un procesador Snapdragon 855 Plus, compatible con 5G. Y hasta tiene, en esa pantalla tan loca, un sensor de huellas incorporado en el vidrio frontal. Por ahí, obviamente, temas como el hecho de que siempre se te va a ensuciar el celular, la pantalla de atrás, porque obviamente tus dedos están ahí. O como que no tiene botones físicos, sino digitales, virtuales, los cuales no funcionan a la perfección porque sigue siendo una versión prototipo. Es un celular que me encanta. Porque, no sé, imagínense toparse a alguien en una farra, o en la calle y le ves de lado, tiene pantalla, le ves de atrás, tiene pantalla, de frente, tiene pantalla. Es una locura. Y lo más interesante de todo esto es ver cómo las diferentes marcas pueden sacrificar tal vez un exitazo en ventas por empujar las barreras, por empujar las fronteras del diseño y de lo que nosotros como consumidores esperamos de las marcas. No la van a reventar en ventas, pero superan nuestras expectativas, lo cual me encanta, me encanta. Y como último gadget o tecnología que no esperaba este año, está la cuarta generación de los procesadores para computadora de AMD. Estas dos marcas van años batallando por el mercado de las computadoras. Y como ustedes saben, Intel es de por sí una marca mucho más popular. Siempre ha sido una marca más barata, con un performance inferior. Intel más premium, un poco más garantizada hasta cierto punto. Pero este año la rompieron. ¿Por qué? Porque con su cuarta generación, que tiene una nueva arquitectura o más bien llamémosle un nuevo protocolo o estructura para diseñar un procesador, no solo es más pequeño, no solo tiene más núcleos, sino lo más importante es que es más rápido. Ah, y les mencioné que es más barato. Toda la vida ha sido AMD más barato. Ahora lo son, pero son superiores a la décima generación de Intel. Pero, les cuento aquí entre nos que hace algunas semanas se anuncia el lanzamiento de la onceava generación de Intel. Y las cosas se ponen mejor todavía. Porque durante los últimos cinco años, Intel ha sacado sus nuevas generaciones y ha sido 5% mejor, 10% mejor. Y por ahí se ha podido predecir siempre cómo va a ser la nueva generación de Intel. Pero, en serio, estoy emocionado porque muchos modelos de la onceava generación ¡Duplican! Como escucharon, son el doble o más potentes que la última generación, la décima. Y chicos, la historia no se acaba ahí porque estos nuevos procesadores tienen una tarjeta integrada que puede superar en muchos casos a las tarjetas dedicadas que son incorporadas en las laptops. Escucharon bien, la integrada, por primera vez en la historia puede estar superando muchos modelos de tarjetas de video dedicadas. ¿No les ha pasado que en su laptop tienen que conectar el adaptador de corriente para que por ahí la tarjeta de video reciba la cantidad de carga correcta y pueda dar su performance al 100? Pero al estar integrada, los benchmarks nos dicen que no va a ser necesario estar conectado para obtener prácticamente el 100% del jugo de la potencia de tu laptop. Puedes darle a la creación de multimedia o puedes darle al gaming al 100% sin tu cargador conectado. Así que, si ustedes pensaban comprarse una laptop yo esperaría este año, tal vez no es el momento. Esperamos a ver las nuevas laptops que van a estar incorporadas con este procesador y podemos enfrentarlos tal vez a los de AMD. Que por ahí, al tener más núcleos en ciertos escenarios, AMD sigue siendo mejor. Así que esta batalla nunca ha estado tan caliente. Sabemos que se vienen cosas épicas sabemos que hay muchas cosas que no dije así que dejen en los comentarios todas estas tecnologías, gadgets que a ustedes les sorprendieron que no sabían que se venía y que les dejaron con el factor wow. Chicos, si les gustó este video denle like, si les gustó más compartan y si les encantó suscríbanse. No se olviden de activar campanita que es una manera de apoyar a este canal. Muchachos, les mando un fuerte abrazo y no se olviden que la tecnología puede cambiar el mundo. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!